Erick González Campos, de 36 años, fue trasladado en condición delicada al Hospital Tomás Casas de Ciudad Cortés, en Osa, luego de quedar atrapado por el deslizamiento que cayó sobre la Interamericana Sur en el sector de Zapote de Buenos Aires de Punta Arenas. Según fuentes cercanas a SN Sur Noticias, el hombre iba transitando por ese punto durante la noche del martes, cuando fue sorprendido por la caída de material, en especial de piedras. González quedó atrapado por varias rocas de gran tamaño junto a su motocicleta. En medio de la noche, a como pudo se liberó por sus propios medios, hasta que llegaron las unidades de Cruz Roja y bomberos para darle la atención correspondiente. Según el parte médico, el hombre presentaba un trauma importante en su cabeza, un trauma abierto en la mandíbula y golpes en las extremidades inferiores. Fue trasladado por la Cruz Roja al centro médico en condición delicada. Y es que el deslizamiento fue de grandes proporciones, cubriendo toda la carretera y fue lo que sorprendió el motociclista. Alrededor de las 23 horas de ayer, 22 y 50 aproximadamente, cae un deslizamiento aquí, se desconocía, se nos reporta de un accidente de un motociclista. Al llegar se ve que el que me indica el compañero que el motociclista iba de sentido de Palma Norte, se ocurre. Cuando le cae una piedra y lo golpea, cae. En la policía de tránsito recordaron cómo el hombre tuvo que ingeniárselas para liberarse, un acto heroico cuando se observa el tamaño del material que cayó. El mismo ve la situación y se retira del lugar, pero ya un poco golpeado del mismo. La moto quedó un poco sepultada con los materiales, los escombros que cayeron y el mismo fue trasladado al hospital Tomás Casas, un poquito delicado. Durante la mañana de este miércoles, la maquinaria tuvo que trabajar para limpiar la carretera. En la policía de tránsito hicieron la recomendación de viajar por otras rutas. Ahorita ya se está coordinando con la gente de CONAVI para que hagan el respectivo limpieza de la vía para habilitar el carril. Esto es en ruta 2, kilómetro 2.49 aproximadamente, sur la Interamericana Sur. Para la gente que viaja a este sector de entre Buenos Aires y Palmar y viceversa, buscar rutas alternas como la ruta entre Dominical, Barú, Pérez Ceredón. Y es que los trabajos por la magnitud del material que cayó sobre la carretera hizo que se elaborara por varias horas. Y los que vienen del lado de Rucaro, buscar el sector de San Vito para que salgan por el lado de Paso Real. Es la opción porque el material que cayó aquí se lleva por lo menos entre tres y cuatro horas para poder habilitar la vía en este lugar. La zona de Zapote donde cayó este deslizamiento es una de las partes más propensas a este tipo de situaciones. SN Sur Noticias dejó en evidencia el peligro de estas zonas en un reportaje que se realizó hace algunas semanas y donde se explicó que existen cinco puntos a lo largo de este sector de la Interamericana Sur que son muy peligrosos y que ponen en riesgo a los conductores que circulan por esta ruta. Según el informe del Hospital Tomás Casas, González se encuentra en una condición estable.